Oiga, ¿y sus hijas? Mi madre me decía siempre, porque cuando mis hijos, ella murió cuando mi hijo era chiquito, y me decía, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. ¿Y sí, no? Sí, hija, sí. Sí, mis hijas. Pues yo soy creyente, Adela, soy católico, aunque quisiera yo que se cambiaran algunas cositas que siento que no andan bien. Pero de la institución, no de la religión y de las creencias. No, no, no. Y me di cuenta porque un día hice papel de cardenal, y me empezaron a vestir y a ponerme sandalias rubias y esto y qué. Mucho ornamento. No me gustó. Una cosa es la religión y otra cosa son los hombres. Y la institución, claro. Yo creo que hay que cambiar algunas cositas por ahí. Sí, sí. Pero yo sigo creyente en mi... Así eduqué a mis hijas. Pero luego se me descargaron con las discotecas y los antros y todo eso. Bueno, pues era normal. ¿Y usted hacía coraje? ¿Qué tan exigente era de papá? Pues mira, yo no las eduqué. Realmente quien las educó fue mi mujer, que ve a tal hora y esto y aquello. Yo lo que podía, pues claro, ¿no? Pero yo nomás viví con ellas y nunca les di un mal ejemplo, Adela. Nunca me vieron, sí, cada vez con mis copitas, con clarines, con los amigos que llegaban a la casa. O sea, pues hasta platicar y cotorrear. Nunca me vieron robando. Nunca me vieron oyendo conversaciones malas. Nunca me vieron con otra persona. Nunca me vieron... Bueno, corrí con mucha suerte para todo, ¿eh? Sí, claro, claro, para todo. No, no, no. No, siempre me porté muy bien. ¿Sí? Mis hijas. Y yo creo que pues a veces se enseña con el ejemplo también. Ah, no, siempre, siempre se enseña con el ejemplo. Pero son buenas. Tienen buenos hijos, buenas hijas. Sí, enanos y de esos, sí, estoy orgulloso. Tienen su carácter, ¿no? Estoy orgulloso de ellas. Tienen su personalidad. Sí, 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 sí. Y dan problemas. Pues, pues sí, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y la verdad es que uno vive los problemas de los hijos como si fueran nuestros, ¿no? Pues sí, y de los nietos también. Y de los nietos. De mi nieto, de mi nieto, el hijo de Verónica. De Verónica. Porque los hijos de mi hijo Ponciano, mis otros nietos. Tiene dos. Esteban y Carolina, son muchachos ejemplares de verdad. Trabajadores, estudia. Estudia tanto Esteban que ya tiene un puesto en la universidad. No, no es un muchacho muy trabajador. Y Darwin, Darwincito, pues cosas de la edad, no andan ahí que no saben qué cosas son. ¿Qué edad tiene? Como dice, ¿veíte? Ya va a cumplir veintidós años. Veintidós. Veintidós años, sí, sí, sí. Pero nos visita, anoche estuvimos con él. Está muy guapo, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Él nunca ha manifestado querer ser actor, ¿verdad? No, un día le dije. Dicen, no, ¿qué podría? Sí, no, eso no. Ni Verónica. No, fíjate que... A ver, cuénteme eso. Porque tiene carácter muy distinto. Sí, 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 sí. ¿Quién está peor? Un día en un antro, algún pelado por ahí le agarró una nacha y se puso a llorar la Verónica. Y llega Kate, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No, ¿qué me hicieron? ¿Quién te lo hizo? Pues este. Pues fulano. Ay, bola, bola. Así que me imagínese, qué diferente. Sí, sí, mucho carácter, Kate. Sí, sí. Pero tiene muchas virtudes, Verónica. A ver, cuéntenme. Yo la conozco muy bien porque trabajamos juntas. Sí, no, y además tú eres una admiración para ella. Ay, muchas gracias. ¿Verdad? Te respeta muchísimo, habla mucho de ti. Pues creo que hasta aprendió de ti. No, pues espero que yo pueda enseñar algo, pero... No, no. Sí, trabajamos juntas, colaboró conmigo en algunos proyectos, venía mucho a mi casa. Sí, sí, sí. Guapísima también. Sí, muy bonita. Muy guapa. Pues mis hijas me salieron bonitas. Muy guapas. Sí, sí. Yo no hice lo suficiente, nomás me presté. Pero no por un ratito, más de 50 años. Sí, sí, sí. No se prestó por un ratito. Y fíjate que yo creo, lo que hablábamos hace rato, que la ausencia de uno en el hogar a veces es buena. Yo de repente me iba dos meses a hacer una película o hacer una telenovela y eso ventila un poquito el matrimonio. No, no, claro. Sí, sí, sí. Los espacios, respetarlos, claro, sí, sí, sí. Y Lavero sigue soltera. Sí, sí. Terminó con un novio, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué? A ver, cuénteme. Esos arrimonios que... Esos arrimonios que usted no entiende. Pues no, 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 Adela, no. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que no entiende? Pues simplemente estoy educado de otra forma. De otra manera, es más conservador. Sí, sí, sí. Si hay matrimonio, hay matrimonio. Oye, yo, mira, me da pena decirlo y me va a regañar mi esposa. Pero... Yo ya ando en los 90 años, acabo de cumplir los 89. Cumple 90 el próximo año. Pero eso ya pasaron. Ya los 81, ya pasaron, estoy viviendo los 90. Entonces, a mí me ha tocado ver lo que no te imaginas, Adela. He vivido mucho. Sí. Y además tengo una carrera que me han... He interpretado tantos personajes. Que es una... Es un abanico de personajes. De los que aprende usted de cada... De pasiones humanas. Sí, sí. Lo bueno, lo malo, lo intermedio, lo tonto, lo inteligente. Eso me ha dado mucha experiencia en la vida. Entonces, estoy acostumbrado a ese tipo de... Pues de conducta, de mentalidad, ¿no? Entonces, no me gusta mucho eso de los arrimonios. Para nada. Para nada. Pero, pero, pues estamos en una época... Nuevas generaciones, otra época. Una época, pues, natural. Que en algunas cosas estoy de acuerdo. En otras, para nada. ¿Cómo en qué no está de acuerdo? Mira, yo vengo desde la época del carbón. Yo nací en Celaya, Guanajuato. Ya sé. Y mi mamá era maestra rural. Y andábamos por diferentes pueblitos. Yo vengo de la época del carbón. Cuando al teléfono le tenías que sonar y sonar para que te contestara. Luego vino la electricidad de muchas poblaciones que no había. Que no había. Yo cuando vi la primera estufa, que tenía una flama de gas azul, dije, no puede ser. ¿Cómo una flama azul? Se sorprendió mucho. Sí, Celaya, hermosa mi Celayita, siempre tuvo aguas termales. Y hay un tinacote ahí en Celaya que le llamamos la bola del agua. Sí, sí. Y además con el sol, pues salía el agua tib. Nunca conocimos un boiler. Fíjese. Siempre nos bañábamos y salía vaporcito, muy rico. Entonces he vivido mucho, hija. El centro de la república es muy católico, muy católico. Y a veces se diferencia un poquito el carácter católico del centro de la república con el de otros lugares. Son más jacarandosos, son más... Bueno, la Ciudad de México es muy libre, ¿no? Y este... Pues nada, ya nada. Pero usted tiene su forma de pensar. Sí, sí, hija, sí, 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 sí. Y así me voy a morir. Y no me gusta, por ejemplo, Veroniquita, cambian mucho de pensamientos, de ideas. Yo le he dicho, Veroniquita, sé una roca. Pero ella es muy inteligente también y ayuda mucho a las personas. No me lo has de querer, pero luego... Ay, se van a reír de mí. A ver. Pero hace milagros. Ya me reí yo. Oye, sí. Perdón. Con todo respeto, pero ya me reí yo. Bueno, ella no los hace, los hace Dios. A ver, cuente. Pero a través del reiki... De lo que ha ido aprendiendo. De lo que ha ido aprendiendo. Ha curado a personas a distancia. Yo luego, cuando me siento muy mal, hijita, por favor, aviéntame el reiki. Y sí. O el otro, no sé cómo se llama. Y me siento mejor. Y ayuda a mucha gente. Me ha enseñado gente que le manda dándole las gracias de lejos. Qué maravilla. Entonces, pues, a ver si ya no... ¿Y quién es uno para juzgar? No, pero ¿cómo le gustaría ver a Verónica? A mis dos hijas me hubiera gustado que se casaran con el, no sé, con el presidente de Kuwai o alguien así. Bien, billetudos. No, pero no por dinero. Que sean princesas. No, pero que las cuide, que las proteja. Algún jeque. Uno ya se va a Morelia. Y entonces hay que irte con la idea de que hay un hombre que las respalde con cariño, con amor. Que las cuide. Pero son mujeres muy fuertes. No lo necesitan. Que las acompañen, sí, porque la compañía siempre se agradece, ¿no? Pero son mujeres fuertes, independientes. Así las hizo. Qué bueno. Pues sí, sí, Adela. Para enfrentar la vida. Y es cuando uno se pregunta, ¿estoy bien o estoy mal? A veces no sabe uno qué hacer. Yo creo que ni bien ni mal, ¿no? Uno hace lo que puede como padre y como madre. Sí, sí, además verlas así de lejitos, platicar, ver que estén bien, que sean felices. Ya lo demás se lo dejo allá arriba. Y si las ve felices. Sí, 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 sí. De repente a Veroniquita la veo triste, luego se enferma un poquito de la garganta. Y pues sí me preocupa en ese sentido, ¿no? Y tiene problemas con nuestro nieto, lo tenemos. Que es desobediente, él tiene sus ideas propias. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de ideas? ¿Qué onda trae el Darwin? Pues las que trae todos los chavos. Pues sí, pues es que... Que se quieren hacer millonarios de la noche a la mañana. Ah, no, esa idea no existe. Mira, y otra de las cosas que yo critico un poquito, se van a reír y no les va a gustar. Qué bueno, hagas un reír. Pero yo me pregunto, a ver, el teléfono, el teléfono de hoy en día. Sí. ¿Valen la pena las virtudes que tiene el teléfono a cambio de la esclavitud que se está sufriendo? ¿Valen la pena? No. No. No, yo coincido con usted. Ya somos esclavos del teléfono. Es una herramienta, debe ser una herramienta. Ya tenemos la inteligencia, ¿cómo se llama? Artificial. Artificial. Y luego, ¿qué sigue? Al rato nos van a meter un chip. De verdad. Antes salías tú de tu casa, hablabas, oye, este, no me ha llamado alguien. Sí, señor, le habló fulano, gracias. Sí, los recados, claro. Las cartas de amor que había antes. Ahora se mandan cartas, se mandan... Sí, sí. Se ha vuelto un ojo a lo epistolar, ¿no? Porque por lo menos se escriben por el teléfono. Sí. Pero yo coincido con usted, ¿eh? La gente siempre tomándose fotos en vez de disfrutar un momento, o tomando videos en vez de disfrutar un momento, ¿no? Sí, mira, el otro día me fui a refugiar, un ratito con mi hija Verónica, y estaba en su cama, y digo, me le acuesto por un ratito. Pero quería platicar yo con ella. Y al rato llega mi nieto, Darwin, y se acuesta del otro lado. ¿Y los dos? Y yo no así. Y me enojé. Pues sí. Le dije, adiós, adiós. Tengo una familia virtual, ahí nos vemos. Pues sí. Sí, claro. Mira. Usted fue a que lo consientan, a que... Sí, claro. La sociedad está cambiando, desde mi punto de vista, para mal. No sé. Yo soy la última... Somos de la última generación, Adela, donde respetábamos a nuestros padres, les besábamos la mano. Sí, les besábamos. Obedecíamos. Visitábamos a los familiares, íbamos, nos sentábamos, te daban tu copita de aeroporto, platicabas, cotorreabas. ¿Cómo nos divertíamos? A la vuelta de la esquina, hacíamos nuestros trompos, hacíamos nuestras solteras. Una... ¿Qué íbamos a comprar un juguete? Todo lo hacíamos nosotros. Jugar canicas. Sí, claro. Claro, me van a criticar todo el mundo. Matatenas, botepateados. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero así va la humanidad. Pero hay que agarrar lo bueno que nos dan los avances tecnológicos. Pues sí. A mí me parece que el teléfono celular es una gran herramienta de trabajo, de seguridad incluso. Sí, sí. Antes los papás no sabían cómo estaban. Voy a salir y quién sabe cuándo iban. Pues sí, pero era otra conducta de ellos. Exacto. Pero ahora se pierden de muchos momentos de la vida. Sí, pues sí, porque han cambiado las cosas. Sí. Sí, claro. Sí, claro.